No sé muy bien si la Indian Superchef Limited es una motocicleta custom. Lo que está claro es que por su estética es una motocicleta de estilo vintage neoretro. La marca Indian fabricó hasta 1953 y nació en 1901, en los albores del siglo XX. De todos modos os dejo con el resto del vídeo para conocerla mejor. La Indian Superchef Limited es el vivo exponente de una motocicleta de estilo americano clásico. Por su parabrisas, por las alforjas y por las llantas de radio, ambas de 16 pulgadas, con un motor con 162 Nm de par, refrigerado por aire. Solo al conducirla se es consciente que una moto de estas características es capaz de llevarte a otra dimensión, con equipaje en sus alforjas, protegido del viento y a ritmo tranquilo, con un motor siempre presente. El de esta Indian es el Thunder Stroke, refrigerado por aire de 116 pulgadas cúbicas o, lo que es lo mismo, 1.890 centímetros cúbicos, con cambio de 6 relaciones y un par máximo a solo 3.200 revoluciones. Es casi como si te empujara el viento. El diseño de cada motocicleta, su motor, su chasis, frenos, posición del manillar, posición de conducción, altura de asiento, sus formas en definitiva, todo ello unido, hace de ese vehículo de transporte también un vehículo de comunicación. Con ella, con la motocicleta, la relación es muy cercana y cada una te pide ser conducida de un modo concreto. Son muy distintas y de nada sirve si no eres capaz de sentirla y de ofrecerle un trato diferenciado. Y la Indian Superchef Limited es un buen ejemplo de que hay que entender cada motocicleta antes de subirse a ella. Y es aquí donde me detengo y miro con detenimiento a esta moto fabricada con el espíritu de las empresas afincadas históricamente en los Estados Unidos de Norteamérica. La Superchef Limited monta una pareja de llantas de 16 pulgadas, calzadas con gomas de ancho generoso, que le dan esa intencionada estética clásica tan característica. La amortiguación delantera se confía a una horquilla convencional, mientras que detrás apenas vemos dos amortiguadores muy inclinados detrás de las maletas. Esta Indian dispone de un disco de freno delantero y uno trasero, mordidos por pinzas de dos pistones, solución más que suficiente en una moto de este estilo. Sin olvidar que dispone de un efectivo ABS y de unos neumáticos de calidad más incontrastada, como los Pirelli Night Dragon. Una característica propia de las Custom es su reducida altura del asiento y el de la Superchef Limited se encuentra a solo 665 milímetros. Es pues apta para conductores y conductoras de casi cualquier altura. Solo un detalle, retirar el caballete lateral puede ser un problema si tu talla no alcanza al menos el metro y 70 centímetros, pues este se encuentra ubicado demasiado adelantado. Debes practicar y familiarizarte con él para evitar sorpresas. El peso de 335 kilos es casi 100 kilos menos que por ejemplo su hermana la Indian Roadmaster y dispone en ambas del mismo motor, lo que ya nos dice mucho de la excelente aceleración y recuperación del modelo Superchef Limited. En esta Indian, el ancho del motor con la presencia de los escapes por el lado derecho obligan a separar las piernas de las zonas calientes, pero al tratarse de una moto con el asiento tan bajo, no es realmente un problema. Aunque cuidado con las quemaduras, sobre todo en la pierna derecha al bajar el pie al suelo y maniobrar en parado. La Superchef Limited dispone de navegador integrado en su único reloj, con pantalla táctil y conectividad Bluetooth, todo ello sin perder su aspecto clásico. Nos ofrece información muy completa de todo lo necesario. Desde el consumo medio, que en esta prueba no ha superado los 6 litros a los 100 kilómetros, a los kilómetros que nos quedan aún por recorrer con la gasolina que queda en el depósito. Este es de 15,1 litros de capacidad. Lamentablemente, el tapón es de rosca, sin llave. Las afrojas son accesibles sin ningún tipo de cierre y el asa para el pasajero es solo testimonial, para superar la homologación. Algo que contrasta con la tecnología en electrónica presente en otros aspectos. Por ejemplo, dispone de encendido sin llave, que está a buen recaudo en nuestro bolsillo. De control de crucero, de iluminación LED, las plataformas por ejemplo, están pensadas para ofrecer comodidad y seguridad de marcha. Con el control cruise, ajustas la velocidad a tus deseos o situación del tránsito y puedas relajar el brazo derecho, algo que será bien recibido durante largas jornadas de viaje. Podemos elegir entre tres modos de conducción, de modo muy sencillo e intuitivo, y visualizar distintos tipos de pantalla, dando prioridad a unos u otros parámetros, velocidad, revoluciones del motor. Cuando antes decía que la Indian Super Chef Limited es capaz de transportarte a otra dimensión, me refería precisamente a que, sobre ella, cada carretera que recorras la vivirás como si te tratara de una experiencia única. La comodidad impera, y pronto descubrirás que prefieres rodar a 100 km por hora antes que a 140. No hay prisas sobre la Super Chef Limited. Con esta moto vives envuelto en un halo de exclusividad que quienes lo ven desde el exterior tal vez no acaban de comprender. Mezcla de admiración e incredulidad. Si te ves reflejado en un escaparate en ciudad, no sé muy bien si te reconocerás o si creerás estar en un sueño, recorriendo la Ruta 66 y entrando en uno de esos pueblos típicos americanos, con apariencia de abandonados que han quedado apartados de las grandes autopistas americanas. También, como en Estados Unidos, tenemos nosotros en nuestro país ese tipo de carreteras, lamentablemente abandonadas, nacionales que han dejado el protagonismo a las más rápidas autopistas y autovías, con restaurantes, hostales y gasolineras cerrados. Fruto de la inmediatez y de la necesidad de llegar, en lugar de, por el disfrute de cada metro recorrido. Y es ahí donde la Indian Super Chef Limited te demostrará el por qué es importante que este tipo de motos no desaparezca nunca. El paso por curva, digamos normal, sin cometer excesos, es posible, pues las plataformas no tocan con tanta facilidad como en otros modelos, y la sensación de seguridad al frenar ayuda a coger confianza de inmediato. Algo que no resulta tan habitual. Y después de todos estos aportes técnicos y de sensaciones, paso a decirte su precio. El de la Indian Super Chef Limited es de 24.290 euros. Eso sí, llegando a tus manos equipada de serie con parabrisas de desmontaje rápido y alforjas rígidas. Al poseerla, solo te quedará escoger el destino. La marca centenaria Indian nunca deja de sorprenderme. Sus productos son una media entre una custom y en este caso una motocicleta neoclásica o vintage, de los años 50 del pasado siglo XX. Espero que el vídeo os haya gustado tanto como yo he disfrutado con ella.